el base estadounidense padeció una lesión que es lo que llevó al gran canaria musli en el primer cuarto llevaba ya 10 o 12 puntos luego vendría el amigo de debutó con debutó con bilbao básquet contra bilbao básquet y no estuvo muy acertado en el tiro pero es gregones está en un 46 por ciento nada menos en triples este año piense pues lleva cinco ya y si rivers otberchenko flis ahí jugando de cara primera posesión para manresa que está jugando con álex hernández simon de jamusli otberchenko ellos a román montañez creo que le vamos a ver mucho de base si está en julio taylor rivers a john y felipe y por manresa pues hay un que salga no me gustaría verlo un poquito más 10 minutos 10 puntos 18 de valoración porque además es un jugador que es bonito de ver salmón que se queda con felipe pero felipe claro se ha hecho volante dentro 38 68 flis lo que comentábamos del rebote ofensivo no que manresa va a sufrir ahí si no si sigue concediendo segundas opciones ya llevando rebotes ofensivos tomas la posesión ya está en su primera aventura como jugador fuera de su país porque siempre había y un manejando la y brilló brilló en el peñas vicedo y ahora al llegar igual se ha estancado un pelín pero es cuestión de tiempo ya que es muy joven javi salgado con jaime fernández se clava de tres javi salgado para biercevic metió la mano metros la subida del balón de del base en fernández que con jaime fernández nacho martín stefan biercevic pavel pumpla que llega y debuta y dentro hace mucho que no lo vemos ahí ahí se siente superior de valoración podría evitar que los andorranos se fueran al descanso jugador más valorado ahora mismo de la liga endesa berchenko dentro para musli no el rebote lo ha hecho es un referente absoluto total todo pasa por un rato que no recibía debajo del lado la tiene de nuevo la probito la tipo y con máxima responsabilidad en momentos incluso muy calientes en estos últimos 1 ya dentro para dejan musli casi todos los ataques de manresa empiezan en ese jugador me lo has quitado de la boca espectáculo jay simon remonta la línea de fondo y destroza el aro en la mano más ahí con sandul precisamente berchenko de 2 mira que atento felipe ahí para hacer la ayuda vaya pase y el bien el hecho frente al madrid su valoración fue altísima a pesar de la derrota del equipo un 30 de valoración y por la tarde al pequeño a juancho rán gómez berchenko hizo simon se levanta de dos canas sánchez viene jaime fernández vircevic dentro para pavel pumpla él va el jugador además que álex hernández hasta adentro que bien la dejó con el ganaría además que un momento en el partido que volvió él a meter a manresa en el encuentro ahora de tres salida si mira cada vez estará mejor pero cuidado bueno flis bueno no